Son cosas que se respetan, me dan ganas de bailar, hoy la empresa está de fiesta con la reina del carnaval. La fiesta del año pasado nos hizo por la pandemia y ahora estamos recargados para acompañar a Valeria. Por las plantas y bordillos, los vamos a decorar y en los parcos y bordillos nos las vamos a vacilar. En esas cosas no me meto, pero le digo al gerente general que me tenga un presupuesto más platica para calmar. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Carnaval de Barranquilla, que lo vive, que lo bota.